La siguiente escena se desarrolla en un cuarto de un albergue de Bairusó. Un desempleado ha acudido a los servicios sociales y le han mandado a hacer unas horas en ese cuarto. No sé cuándo llegará el encargado de los servicios sociales a través de este cheque. Llevo aquí varios días haciéndolo con una hermandada. Cuidar este cuarto, barrer, estar aquí y anotar en una libreta lo que hago. Tengo que preparar este lugar para otra persona como yo que vendrá aquí. No sé quién será el próximo inquilino. Pero bueno, tendrá un cheque de 90 euros para comer y pasar el mes. A cambio, pues hay que trabajar, ¿no? Es lo que queremos. Así que, barro. Yo noto, barro. No creo que les importe que escuche música. El ordenador estaba en marcha. Y la cámara también que mira mi faena. Y el cuestionario este lo rellenaré. Lo rellenaré más tarde el cuestionario con las tareas. He rechazado la blandita. Aquí está. La he regalado. Está bonita. Se me cayó. Estaba mareado. Y tropecé con la planta. Y se rompieron unas hojas. No creo que pase nada, ¿no? No, qué huele. No sé, no sé, no sé qué hacer más. No, 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 no sé qué hacer más. No sé qué hacer más. No sé qué puede hacer, qué puede hacer. ¿Cuál es la colaboración social? No sé qué hablar. He marido. He puesto la toalla en la sábana. No sé, no sé. ¿Cuánto vendrá el encargado? suele venir y echar un vistazo y se ríe y dice esto está bien, esto está mal aquí tienes que afrontar un poco el cuarto está bien aquí hay unos pobres que es un albergue esa gente no tiene casa como yo no tengo casa solo voy a pedir líneas de edificios porque ahora no tengo trabajo pero yo he trabajado mucho os lo juro, os lo juro que he trabajado mucho en fin, no sé qué hacer no sé qué hay ahora bueno, esperaremos al entrar casa, al entrar con el cheque 90 euros 90 euros que es el punto madre para pasar el mes creo que me tomaré una cerveza me tomaré una cerveza una cerveza, si bien fría, muy fría si, si no invitaré a nadie la tomaré con algunos amigos la pagaré y me voy a ganar me voy a ganar me voy a ganar si, si, si me voy a ganar si, si, si no 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 no